Back in ETV Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Balcon ETV Valencia Yo soy Cris y hoy grabamos desde el Hotel Suite Continental Muy bien acompañada por Dani de Elenes ¿Qué canción os vas a tocar? Freedom Pues bienvenido y adelante, el escenario es tuyo Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué has elegido esta canción Freedom para ser la canción promoción? Porque no tiene nada que ver con el primer disco que saqué, es más disco, es más dance, digamos, y el primer LP era más oscuro, más tétrico y este es más para bailar. Y luego la temática del tema trata sobre la libertad, sobre la justicia, liberarse, que la libertad al fin y al cabo yo considero que es como estar en paz con uno mismo, estar en paz con los demás y saber que los demás también están en paz contigo. Vamos a hacer un repaso de tu trayectoria porque tú empezaste en 2011 con lo que fue un videoclip de No One, que además es un videoclip que os invitamos a todos a ver, muy chulo, sobre unos maniquís y luego tú. Este es muy curioso. Luego en 2013 ya fue cuando te lanzaste con tu primer LP, entonces ahora estás presentando tu segundo. ¿Qué diferencias hay con el primero? ¿Con qué nuevos sonidos nos vas a sorprender? Pues como he dicho, las canciones son más movidas, tienen aún ese lado oscuro, pero para hacer que la luz que hay en esas canciones brille más. Y luego la electrónica creo que tiene un toque retro y vintage. Sí, además porque sabemos que tienes unas influencias muy particulares, ¿no? De Pets, New Order, va por ahí el tema. De Pets, New Order, Yasur, Soft Cell, Tears for Fears. Pues bueno, la verdad que nos encanta tu música, te seguiremos la pista. Recuérdanos dónde podemos escucharte, por favor. Pues poniendo LNS en Google saldrá todo, saldrá Facebook, Instagram, YouTube. Esas son las principales donde me podéis encontrar. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, LNS, Dani. Gracias. Ha sido un verdadero placer. Yo soy Cris y me despido hasta el próximo show de Balconi TV Valencia. Hasta luego.